¿Qué es la risa? Y se coloca en esta situación, inmediatamente hay una serie de mensajes que recibe nuestro cuerpo, que recibe nuestro cerebro. En primer lugar, todo está bien. Hay secreciones hormonales dadas por el cambio de fisonomía que producen un mejoramiento extraordinario de todos los sistemas fisiológicos. Ese es uno de los consejos, reírse. Mientras más nos riamos, mientras más nos demos buenas señales a nosotros mismos, vamos a estar más sanos. Y el segundo es la observación, que quizá en combinación con la risa pueda ser una medida terapéutica excelente. Somos capaces de observar, inclusive, aquello que pensamos que no se puede observar. Por ejemplo, en principio pensamos que no podemos observar nuestra actividad cerebral. Y sin embargo hay una técnica budista, el vipashana, que enseña a una persona que la practica a observar su propia actividad cerebral. Y esta es una experiencia, sobre todo para un neurofisiólogo, extraordinaria. El darse cuenta de que tiene un mecanismo de observación que le permite, por ejemplo, ver su propio cerebro. No solamente su propio cerebro, su actividad glandular, que le permite sentir su cuerpo parte por parte hasta lograr tener una imagen corporal unificada. Y lo que sabemos, y a partir de estas técnicas, es que el hecho de observar, por ejemplo, un tejido enfermo, un dolor, y observarlo con ecuanimidad, con calma, tiene un efecto de sanación. Entonces, este es el segundo consejo. ¿Quieres que te explique el mecanismo biológico de la risa? Ah, claro. Es que lo conocemos. En la cara tenemos los llamados usos musculares, o sea, sensores de la tensión de nuestra cara. Y estos muscles spindles, esto es lo que emite, lo que lleva al cerebro, el mensaje holístico de cómo está nuestra cara. Y esta es la razón científica de por qué tú tienes razón completa. Ahora, si sabemos el mecanismo científico, fisiológico, nos reímos más a gusto.